Aceite de Lavanda Just tiene el respaldo y la calidad de nuestra compañía en Suiza con más de 85 años en el mercado, compartiendo bienestar con miles de personas. El aceite esencial de lavanda es uno de los aceites más versátiles, ideal para tenerlo en el botiquín de cualquier hogar. Es excelente para relajar los nervios, la ansiedad y el estrés. Nos ayuda a descansar mejor o a conciliar el sueño y sentirse en paz después de situaciones complicadas. También es un excelente reconfortante para piel en casos de camaduras solares, picaduras de insectos y enrojecimiento de la piel por alergias o irritaciones. Podemos aplicarlo de múltiples formas. Colocar un par de gotas en la almohada para descansar mejor y conciliar el sueño. Sobre un pañuelo y colocarlo sobre el rostro para relajarnos. Realizando un suave masaje en el cuello, hombros y espalda. Inhalar en un difusor. Agregar unas gotas a nuestro gel de ducha Juist para tener un efecto relajante y regenerador de la piel. Es uno de los pocos aceites que podemos aplicar directamente sobre la piel para reconfortarla en casos de quemaduras o picaduras de insectos. Siente, vive y comparte bienestar. 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 Gracias.